Cuando ellos van y bailan, después la cámara cambia y él está todo sentado en la misma posición de la toma anterior. Pero después sale solo en la playa, tirado. Puede haberse imaginado todo. Puede que en vida real lo que ya pasó es que miró para el lado el carro de la gente bella que anda en el carro de al lado, miró para el frente y se dio un shot. Y todo eso pasó en ese instante de mirar al lado de los bellacos y decir, diablo, yo soy bien mierda. Él fue a mirar la playa dos veces. En una viene y fue a mirar por la tarde, antes del party. Antes del party, él fue como que miró la playa así, estaba el casco al lado que estaban chichando. Entonces, él se monta y ese casco que está chichando no sería el mismo casco como de él y él se está imaginando, se está recordando. Sí, sí, este tipo está se lamió el lomo al sapo. No, porque ellos no han chichado. Porque en la canción él le dice, si tú me pruebas, te cazas. Esto es un amor para mí. Para mí esto es un amor que no ha pasado nada todavía. Es como que yo estoy bien enamorado de ti. Nos gustamos bien, cabrón. Me dijimos, nos hemos visto y qué sé yo. Pero ella tiene uno, tiene novio, porque él dice que ese cabrón no te abraza. Él le dice, tú no, no han chingado. Eso no se han probado. ¿Qué te pareció el tema? A mí me gusta con cojones. Creo que es el debut más grande que la ha tenido en Spotify. Por lo menos los primeros tres días. Anyway, la cosa es que creo que le estoy mangando la estrategia a McBoney. Y la estrategia es cute. No es, soy el más lindo ni el más rico. Voy a ser cute. Y lo mangué cuando lo vi bailando. Cabrón, tú no bailas. ¿Cómo bailaba? ¿Cómo bailaba? ¿Cómo bailaba? ¿Entiendes? Es como, me voy a ver medio... ¿Cuál es la película esa de Vote for Pedro? Este, Napoleon Dynamite. Es el flow. La referencia de ese video es medio Napoleon Dynamite. Pero también es este modo ridículo porque yo hice un video una vez hace tiempo que se llama Energía Magnética de Gerard. Y hay una escena también así y yo fui el director de ese video y le dije a él, baila lo más estúpido que puedas porque ese flow de... Cabrón, incluso no te estoy mintiendo si ves ese video... El video es todo y la imaginación del artista. Pero que yo creo que es ese flow de cuando uno está enchulado y no te importa hacer el ridículo frente a la tipa. Pero chequeate el factor cute. Volviendo al factor cute. El video arranca. Él se hace un desayuno. Él mismo se hace un desayuno. Un huevo con bacon. Se veía de lo más bueno. Después tiene clases de cara. El video está bien bueno porque todo cambia. No es como que un set como tal. Él se levanta, se hace desayuno, coge los pejos de estos, los otros, va a hacer yoga. Como que todos duran cinco segundos, diez segundos y pasa y pasa para otra cosa. By the way, Schofield, con perros lo vimos. Sí, cabrón. Cabrón, que mucho jode la gente con lo de los perros. Como que, ah... Explica, explica. Tú no tenías esta teoría de los perros. Sí, cabrón. Pero después que lo dije, ahora es que sale con perros. Igual. Él ahí no está diciendo que soy un perlover, pero no estoy diciendo que es un perlover, cabrón. En el contrario, cabrón, una canción de Samuel, él va por ahí aborrecido paseando unos perros, cabrón. Es lo que es un paseo a perros. Un paseo a perros, cabrón, en su trabajo. No es como que, ah, quiero los perros en mi casa. Incluso, cabrón, el video que nosotros grabamos, que está cool, porque hicimos una investigación, él le acepta, cabrón. La gente no se acuerda de eso, él le acepta con Becky G, perros o gatos. Y él dijo, perros, o sea, a él no le gustan los perros. Pero después sale con fotos y qué sé yo, cool, cabrón, porque todo un pana tiene cualquier perro. Ah, Cofill, tú dijiste esto. Pero el Cofill, mira esta carátula, el Cofill, y tú dijiste que los perros. Pues, cabrón, está bien, pero busca la entrevista nueva y él lo acepta él mismo. Tú te mantienes, tú te mantienes. Seguro que me mantengo. Si no, va a poner los videos, ah, espérate, ahora tengo que tener perros. Para ponerlo con nosotros. Le metí presión, le metí presión. Le metí presión a Baboli. Pues después, después de los perros después yoga, creo, es así, meditando. Hablo de karate a yoga. También es así, no me acuerdo el orden. Pinta. Tú sabes que yo pienso de esta canción. Pintando, clases de pintura. Tú sabes que yo pienso de esta canción, que la mayoría de las canciones de Baboli y de Desamor son más para las nenas. Esta yo creo que es la primera canción de Desamor que como que uno como hombre se puede identificar más que en todas. Tú te puedes identificar en todas, o sea, como que, pero ¿cómo te digo? La de, la que fue un palo, cabrón. Déjalo, cabrón. O sea, picheña, cabrón, no me acuerdo. Como que el concepto de las nenas lo cacharon más. Ajá, y esto es como para que las nenas se identifiquen. Yo pienso que esto es como que del punto de vista del varón. O sea, que puede cambiar porque es una canción, es arte, lo que sea, igual la otra. Pero siento que esta va más, como que la escribió como, ah, mira, para el público de los hombres. Ok, cabrón. Tú has analizado esto bien, cabrón. Esta es una canción de Desamor para hombres. No, y en verdad te lo cacho, te lo vendiste. Te lo compro. En ti.